Les voy a contar de una querida amiga, actriz, cantante, que es considerada, bueno, una de las voces más sobresalientes del Teatro Musical de México y con gran experiencia de obras de este tipo, nuestra invitada de hoy ya tiene todo listo para sus dos próximos conciertos que dará a principios de octubre y su versatilidad para interpretar canciones en español e inglés en distintos géneros y épocas la han convertido en una artista muy completa y ella nos va a hablar de todos sus proyectos y ya está aquí, porque va a regresar a Kat. Y bueno, nos cae muy bien, de Veracruz para el mundo. Mami, tú eres preciosa, mi amor. Oye, qué gusto tenerte de regreso por acá. A mí también, me da muchísimo gusto poder saludar. Si mi memoria no me falla, estuvimos platicando de cuando ibas a estar en el Lunario. Hace muy poco, hace muy poco, fue en abril. Pues ve nada más, con ganas de volver a hacer otros conciertos porque la respuesta en este maravilloso espacio que fue el Lunario fue increíble, llena total, la gente coreando las canciones, no solamente los covers, sino también las canciones inéditas que hemos compilado en los discos que hemos lanzado y ha sido maravilloso. Oye, y viene ya, o sea, estamos muy emocionados de que el Lunario le fue muy bien, soldado, todo así, pero ya ven, en octubre nos trae sorpresas. Así es. ¿Qué día? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dímelo todo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Déjame sacar, déjame sacar la agenda. Para comprar el boleto ya. Pues regresamos a Cats, Cats regresa a México con una gran estrella, pues liderando esta nueva apuesta que es Yuri, y para mí es un gran, gran placer poder alternar junto a ella y Ana Cire, el personaje de Grisabella. A partir del 24 de octubre en el Foro Coyoacán, antes Teatro Coyoacán. Ok, tú antes habías hecho Cats. Así es. ¿Es el mismo personaje? Es el mismo personaje, obviamente, mi querida Vielka. Han pasado años, se ha compilado vivencia, nuevas vivencias, y de alguna manera hay un nuevo montaje porque estamos trabajando con Jaime Rojas, que es el director de escena, buscándole más capas, más capas de verdad y de carnita, como decimos en el teatro, para este maravilloso personaje. Y poder compartirlo y conversar con Yuri de la verdadera esencia de Grisabella está resultado en un proceso increíble. Que además tú con Yuri ya tienes una relación de tiempo atrás. Es más, ¿fue tu coach, si no me equivoco, en La Voz? Sí, realmente, en donde hubo más cercanía con ella fue a través de La Voz México, en donde pues obviamente no podía no elegirla como alguien que para mí representa un gran ejemplo en mi carrera, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la vida? Que ahora de alguna manera se invierte en los papeles y estamos compartiendo tips para este personaje ahora en el teatro. Y vuelvo a recalcarlo, el teatro ha ganado a una gran estrella. Ok. Oye, ¿y esta...? Hay más cosas en teatro, ¿eh? Crean, cuéntame, déjame de contarte. A ver, cuéntame. Acabo de recibir una gran invitación gracias a Ana Francis Moore. Voy a integrarme a la compañía de Consígueme una vida que con gran éxito tuvieron un cierre increíble. Ya la vi, es muy buena. ¿A poco no es divertida? Y además es un personaje que se vuelve cuatro y es muy versátil y canta y baila. Sí, sí, sí. ¡Qué padre! Vamos a estar ahí junto con Gaby de la Garza, Laura de Ita, Muriel, este, Ricardo. Yo voy a entrar en lugar de Dani Schmidt. Sí. Y va a ser un gran retototote, Dios mío. ¿Cuándo empezamos? Ya, el 12 de octubre en el Foro Milano. O sea, en octubre no vas a tener tiempo, pero... Es que mira, el 5 y el 6 tienes el concierto en el Teatro Total Play. Así es. Cuéntanos, este concierto va a tener canciones inéditas y covers también. Ok, 5 y 6 de octubre vamos a hacer estas dos presentaciones, dos grandes conciertos en el Foro Total Play. Antes, voilà, Antara. Claro, pues yo tenía la duda y supongo el público también. Sí, mucha gente dice, ¿pero dónde es el Foro Total Play? Antes, Antara, ya saben, en esta plaza increíble. Vamos a estar nos presentando a las 9 de la noche en punto en donde vamos a hacer un recorrido de todo el repertorio que hemos compilado a lo largo de seis años desde que yo decidí alternar el teatro con mi carrera como cantante. Hemos lanzado discos independientes y hemos compilado un repertorio bien interesante. Habrá sorpresas, cada día va a ser diferente. Ok. Entonces, los invito. Entonces, pueden comprar para todos los días. Ah, que se suben más días. Que se suben más días. Es un show diferente al que vimos en Lunario. En el Lunario, exactamente. Va a haber mucho repertorio que ustedes escucharon en el Lunario con nuevos arreglos y nuevas canciones. Ahora voy a estar completamente sola. No van a haber invitados especiales. Ok. Solamente con mi banda tratando de fluir y poder hacer esta conexión maravillosa con el público. Y va a ser sencillo porque es un lugar muy íntimo. Exactamente, no requiere más. Más que un buen diseño de luces, un excelente audio y que fluyan con el sonido. Y el bozarrón de mi comadre. Pues sí, como... Es que sí, llegas a Europa casi casi el galillo de nuestra querida Natalia. Oye, Natalia, ¿estoy aquí fue tu última producción o ya tienes algo? Exactamente. Estoy aquí es el último material discográfico que están escuchando. El primer sencillo que se llama Te Dejé Ir. Y estoy muy contenta de que este disco siga de alguna manera repercutiendo en el público, que lo sigan escuchando. No tengo plan ahorita de lanzar un nuevo material. No, pues, ¿a qué hora, mija? ¿A qué hora, verdad? Hay que seguirse reinventando. ¿A qué hora se envuelve usted? A su novio marido. Y viste que voy llegando, y voy llegando de mi tierra a Veracruz porque estoy organizando un concurso de canto en mi tierra natal, en San Andrés Tuxtla, en donde lo que quiero lograr es que talentos locales puedan inspirarse y construir una carrera seria y profesional en lo que refiere al canto. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo le...? O sea, me parecen todas labores muy hermosas, muy nobles, un gran show. Seguramente vamos a tener de tu parte. Así será. Dos obras de teatro que estructuralmente son muy diferentes entre ellas. Estás en Veracruz haciendo esto. ¿Qué tan sencillo es compaginar o armar una agenda para que entre todo esto, que todo... Que no se olviden los diálogos. No, hombre, calla vos, que leo así de, ¿cómo iba? Pero mira, cuando te apasionan las cosas, cuando te apasiona subirte a un escenario, cuando te apasiona hacer teatro, y que la respuesta o de alguna manera lo que se deriva de todo eso es poder compartirlo con el público, todas las cosas fluyen. Sí, es una locura decir, ¿en qué momento? ¿En media hora? Porque sí, yo... Con ustedes me voy a ensayo de Conseguimos una Vida, tengo sesión de fotos, continúo con la promoción de mi show, pero me apasiona. Porque hay muchas cosas que te apasionan, pero el día sigue teniendo 24 horas. ¿Qué tanta disciplina tienes que meter? Bendito teatro que me enseñó eso. A todo, cada minuto. Que me enseñó a cuidarme físicamente, obviamente, para poder tener la energía y la claridad, para poder cumplir en cada cosa, en cada situación. Y ve, en 18 años casi, más de 18 años pasando por el teatro, de alguna manera, esta disciplina me ha enseñado, ¿no? A coordinarme, y ahí estoy con mis CRP, de esta entrevista, ¿dónde queda? ¿En el aeropuerto? Ok, vamos. Venga, y a convivir con grandes compañeros. Digo, tú has hecho tantas obras y has actuado con tanta gente, pero, por ejemplo, en estos días estuvo de moda La Casa de las Flores con nuestra querida Vera. ¡Ay, ay, ay! Y tú eres de las actrices que ha tenido la oportunidad de compartir escena con ella y, perdón, si quiero que me platiques cómo es trabajar con la Vera. Ay, pues es muy divertido porque, en verdad, cuando ella, de alguna manera, relaja este momento en el que tiene que cumplir con sus diálogos, con sus canciones, convivir con ella es muy, muy divertido. Todas las anécdotas que tiene por contarte de todo su paso por la televisión y por el cine, realmente es fascinante. Y yo, en fan, cuando vi que salía la serie, yo decía, ¡Ah, la Vera! Yo la conozco, yo he trabajado con ella. Oye, Natalia, y para cerrar, ¿qué consejo tú le darías a todos los chavitos que nos están viendo, a la gente más joven que tiene muchas ganas de entrar en este medio, de hacer teatro, de cantar como un ángel como usted? ¿Qué es el consejo que querías? Pues no es un consejo, simplemente les compartiría que lo que yo he aprendido en mi carrera es que el verdadero significado del éxito es fluir, ser feliz, el poder compartir esa felicidad con toda la gente que te rodea. El verdadero éxito es ir dejando lo que no te sirve. Eso que luego, luego te pesa como es tener, no sé, cosas superficiales que a veces nos obsesiona tanto, poseer, poseer, pertenecer, déjate de eso. Creo que lo que el mundo necesita en cuestión de las artes es lograr una conexión. Eso, para mí, es lo que les podría compartir a estas nuevas generaciones. Ay, pues qué gusto tenerte, estás bueno, siempre guapa, te veo súper nega. Cada vez más guapa. Bendito color negro que nos. Tu actitud es lo que te hace grande, bueno, acompañado de tu talento. Tendremos que en octubre llenar la agenda con puras cosas de natal. Ya está. Ya bueno, pues ya anotaron todos en sus casas en la agenda, ahí vamos a tener un octubre muy lleno de natal. 5 y 6 de octubre por Total Play, 9 de la noche. Ahí estamos, pues muchas gracias. Si Dios quiere también. Muchas gracias, muchas gracias Natalia, ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras. Conste, ya dijiste. No, ya está dicho, ya estaba, ya estaba dicho. Café con la nariz. Sí, vámonos. No te encuentro, no queda más de lo que fui, ya no hay más de mí, y te deje ir, nunca supiste ver en mí. deje ir, había de mi. No te encuentro en mí no te encuentro en mi. Gracias.